Yo, incendio flow, 5, 8, 2, 1, yeah Sin ofender a nadie, solamente expresión No podría por un momento quedarme callado Ni porque muriera ahorita cambiaría mi legado Me gusta ser así, es lo que a mi vida llena Es la vida de los barrios más placeres que condena La vida que llevo con gusto nunca de ninguna manera la podrán cambiar Tú porque no has sentido comienzas a criticar Andar tirando aceite por toda la noche fría Y aunque hablen mal de mí, quisieran vivir la mía No lo cambiaría ni porque existen mil razones No cambiaría tu caviar por mi plato de frijoles No cambiaría tus relaciones son las que te entregas Por las pedas con el Benny o la risa de fanegas Tú me alcanzaría tu carro arreglado del motor Prefiero motos viejas que suenen como tractor No cambiaría tu spa donde gastas tanta plata Mi masaje sin cigarro, recostar y tenia maca No me tomaría tu whisky del chivarrecal Prefiero ponerme una peda pero que sea con mezcal No se me antoja tu nena, la mas fresita Quiero una que chevala que se empede y sea maldita No cambiaría mis hierbas que es la weed y el epazote Por tus médicos, tus sueros o todo lo que te doten No cambiaría mi cuerpo aunque mi piel sea gris Soy moreno con orgullo y gordito pero muy feliz Dinero que te gastas en tratamientos de dietas Yo me lo tomo en chelas con lavanda en la banqueta Me presumes tus contactos que chambean en el gobierno Yo te presumo a mi gente enferma del cerebro Que tu papi es de la ley y no los vas a echar Si yo pago mis impuestos por mi tienes pa' tragar Si ves que no soy normal por lo que es mi mundo entero Antes de cagarme a mi comete a ti mismo primero Me presumes tus estudios y dices que vas pa' arriba Mi escuela es la calle y mi carrera es la vida Vanidoso hijo de rico En la escuela sé sincero La escuela es para estudiar No para gastar dinero Dices que hablas inglés, francés y también en chino Yo te hablo zapoteco, náhuatl y también chatino Desde chicos te inculcaron con tantos regalos caros Esperando al señor plus, requiero a mis reyes magos Tus empresas son muy grandes pero nada te ha costado A mi me ha sudado el trabajando en el mercado Que tu ropa es cara y yo nunca la podré comprar Aunque la mona se viste de seda siempre mona va a quedar Tienes un problema que no le veo razón El dinero te ha cambiado tu cerebro y corazón Si tienes tanta feria como dices y es verdad Yo te reto si consigues compro un poco de humildad Yo, incendio flow, dos mil once Yeah, tortilla chonga griu Atetmoku, shabahana shahana nito Yeah, amad itek undakupatsa Con lenguas en mi trompa que son mexicanas No extranjeras Fuckin' bitch de mierda Oh, yeah All are having fun as well